¿Tu hijo está a punto de graduarse del colegio y están buscando una opción para sus estudios superiores? ¿Eres mamá? ¿Te gustaría culminar tus estudios? En el Instituto Universitario Bolivariano nos inspiran tus sueños. Estudia las carreras de enfermería, administración, desarrollo de software, rehabilitación física, entre otras. Encuéntranos en www.itb.edu.es o llámanos al 5175-ITD. Instituto Universitario Bolivariano.